¿Dónde está? ¿Dónde está? La dejo, Mector, por favor. ¿Por dónde? Ahí abajo. Pero, ¿y si la llamas y sale? Sí, a ver, llámala para que pueda salir. ¿Qué es lo que tiene? Ayuda. ¿Qué mismo tiene? Yo le curé esta patita. Para que me la entreguen. ¿Y ahí qué tiene en la pata? Él andaba con esta uñita. Hasta que se la había hinchado, hasta que se le hizo hueco, hueco. ¿Puedes sacarlo? Quiero ver. ¿Tiene gusano? No tenía. ¿Y ahora tiene? No, no, no. Yo cuando le dices, le curé. O bueno, sí, saca, le saca. Puro cariñoso. Sí, no, no, no. Sí. Solo a una persona le tenía crece que fue que sí que le pegaba. ¿La persona le pegaba? Sí, ya tiene bastante. Sí, ya tiene gusano. Oh, ya tiene. Tengo celetaña. ¡Guau! Bueno, ella queda encerradita. Pero mira. ¿Nunca le han aplicado nada? Sí, yo le curé hace dos días. ¿Y ahí le puse? Yo no tenía. Con COVID-19, calor. Con el Averia. Ya, ¿sabes qué? Ayúdame de pronto a... ¿O no? Esto te fue. ¿O yo no allá? No, no, venga. No, no, venga. No, no, venga. Sí, el seguro. Sí, el seguro ahí. Ahí ya creo que... Ya. El olor a gusanos es característico. Siempre huele... Para mí delicioso. Pero es como a carne en estado de descomposición. Y peor aún. Mira, vamos a curar. Es tranquilita, eso me gusta. Porque no está ni asustada. No está jadeando. No está esquivando a que la toquen. Y esa es buena, esa es bonita. Normalmente, esas... Glaceraciones en la piel salen cuando las uñas se encarnan. Entonces la uña crece. Y como no tiene donde crecer, se incrusta. Al incrustarse, causa una herida pequeña que con el tiempo se infecta y se hace grande. Y pasa lo que ustedes ya vieron. Gusanitos por toda la piel. Y de una infección puede pasar algo muy, muy, muy grave. Pero bueno, vámonos al albergue y lo vamos a curar. Y que esta familia siga creciendo con su like y compartida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.